Música Y aunque no tengo el cuello entorno a su lado, siempre está mi cabello limpio y rizado, y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresca y blanca como las plumas. Y aunque no todo eso le contado, después estoy roto, cuando te va y llame el hombre derecho siempre, ni tengo mar, ni tengo bar, ni tengo bar, me tengo miel. Como está mi ventana cerca del cielo Y por el lago el agua está en mi recuerdo Cuando veo en mis vidrios que el alba soma Tendrán que hacer al cuelo con las malomas Pero al ver que las venden en el mercado Y que las pobres mueren en estupado Digo mitad de en serio, mitad de en broma Hay sus inconvenientes en ser paloma Y no te arrojan tus palmas hoy Que salto y duro por tu perilla Que la madre no te arrojan de siempre Busca paloma, busca paloma, busca paloma Yo que salto y duro por tu perilla O picas y duro por tu perilla Gracias.